Música Mi nombre es Natalia Castro, soy la subdirectora del Liceo Bicentenario Víctor Jara de la Comuna de Peralillo. Nosotros nos encontramos divididos en dos locales. Actualmente nos encontramos en el local parque donde se encuentran los alumnos de primero y segundo medio. A través de un estudio realizado a los alumnos que egresaron durante el año 2021 y 2022, nos dimos cuenta que existía un alto porcentaje, aproximadamente el 32%, y una vez que egresaban no seguían estudios superiores, sino que se iban directamente al mundo laboral. Si bien nosotros teníamos alternativas para apoyar a los alumnos que querían dar la PAES, no teníamos ninguna alternativa para apoyar a los alumnos que ingresaban inmediatamente al mundo laboral una vez que egresaban del liceo. Siempre nos dejo de estar por acá por el lado, nunca frente a la sierra, así es que se nos pasa. Música Estos talleres nacen con el fin de que estos estudiantes puedan desarrollar algunas habilidades para emprender, si es que fuera posible más adelante. Y el primer año de estos talleres los estudiantes pasan por los cuatro talleres, que es manualidades en metal y madera, huerto familiar, computación y gastronomía. Para, en segundo medio, ya elegir dos de esos talleres que a ellos les interesa más, o sea, donde ellos tienen más habilidades. Y luego, en tercero, eligen solamente uno para especializarse tercero y cuarto medio. Música Es que realmente son unos talleres que ayudan a desenvolver mucho a los estudiantes, tanto en su personalidad como en otras habilidades que pueden llegar a desarrollar. Yo he pasado por gastronomía, por computación y ahora actualmente estoy en huerto. Y más que nada, el que más me gustó fue gastronomía, porque me ayudó a desenvolverme y a poder hablar con mis compañeros mejor. Además de que igual desarrollo bastante mi habilidad gastronómica y me sirve demasiado, ya que yo pienso estudiar eso. Además de que no todos optan por irse a la universidad. La principal fortaleza que tuvimos a la hora de sacar adelante este proyecto fue que ya contábamos con los especialistas y con la infraestructura básica para funcionar. Ahora, lo que más se nos complicó fue la compra de los insumos, ya que éstas se deben comprar de manera periódica. Además, también tuvimos dificultades en la organización, ya que debíamos hacerlo de tal manera que los alumnos pudiesen rotar en los talleres sin que ello tuviese complicaciones en la organización ni en el aspecto pedagógico. Mi hijo participó en el taller de gastronomía y para él fue de gran motivación, porque ahí iba a aprender algo que él siempre veía en televisión y acá en este taller lo hizo posible. Y yo lo veía que cada vez que llegaba a nuestro hogar nos contaba lo que él había aprendido y fue gratificante. Así que yo muy contenta de que este liceo tenga estos talleres para que puedan abrirle también una puerta a nuestros estudiantes y es una herramienta para ellos mismos, para que ellos se vayan conociendo a sí mismos y vayan sacando ese potencial que a veces ni ellos saben que tienen. Y estos talleres son para eso también, para que vean sus habilidades y darle también otra herramienta a ellos. Así que yo muy contenta y felicito a este liceo de poder tener estos cuatro talleres. Invitamos a todas las comunidades educativas a atreverse. Pues cada nuevo desafío representa una oportunidad para innovar y marcar la diferencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus comunidades educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!